Ok, bueno, Dios te bendiga. Estamos aquí en otro video tutorial más, ¿verdad? De piano. Esta es la segunda parte de los acordes sostenidos o bemoles menores, ¿ok? Y ya habíamos, ¿verdad? La primera parte era simplemente los acordes mayores, sostenidos y bemoles, mayores con sus inversiones. Y gracias a Benjamín Ochoa de Sonora, México. Dios te bendiga. Muchas gracias por escribirnos y pedirnos este video tutorial. Aquí lo tenemos. Más preámbulos, entonces vamos al video. Vamos primero a señalar algunas cosas que tenemos que notar aquí en este video tutorial. Algo importante. Ok, tenemos aquí entonces la gráfica aquí, como pueden observar, a ver, espera de lugar. Ok, como ustedes pueden observar aquí, la forma natural es la parte de arriba, ¿verdad? Tenemos do sostenido menor, que es la nota, do sostenido, y ya con estas otras dos notas componen el acorde menor, do sostenido menor. Una sola nota no se puede llamar menor, ¿verdad? Pero yo quise ponerle la M solamente para resaltar que es el acorde, do sostenido menor o re bemol menor. Pero una nota no es ni mayor ni menor. Ok. Aquí también tenemos, las notas son la uno, la tercera bemol y la quinta. ¿Por qué tercera bemol? Por lo siguiente. Cuando tú haces el acorde mayor, ¿verdad? Cuando se convierte en menor, la tercera se está echando hacia atrás, se pone bemol. Ok. Cuando tú te mueves hacia atrás, está moviéndote en lado bemol. Cuando subes, es en lado sostenido. Ok. De la tecla blanca hacia atrás, es moviéndote un bemol hacia atrás. Tercera se pone bemol. Ok. Ok. No significa, ¿verdad? Porque siempre uno enseña que las teclas negritas son o sostenido o bemol. Esta nota se convierte en bemol porque estaba, la forma mayor es así. Cuando se hace menor, entonces la nota queda en, la tercera queda en bemol. Es una tercera bemol. No se puede llamar una tercera menor, teóricamente es una tercera menor. Déjame explicarlo. La escala, vamos a primero señalar la escala, ¿verdad? La escala mayor es la uno, la dos, la tres. Su nombre es raíz, segunda mayor, tercera mayor. Estos son los nombres de las notas, ¿verdad? En cuanto a teoría. Acuérdate, raíz, la segunda o segunda mayor. Porque se llama segunda mayor por la distancia que hay de aquí a aquí, es una segunda mayor. Porque la distancia que hay de aquí a aquí, es una segunda menor. Esta distancia se llama segunda menor. La distancia es lo que se conoce como intérvalo. ¿Ok? Intérvalo es la distancia. ¿Cuál distancia? De la primera o de la raíz. A esta hay una distancia de una segunda menor. ¿Ok? Lo que se conoce como medio tono, yo le llamo medio paso. De la raíz, aquí, hay un tono completo o yo le llamo un paso completo. Es lo que se llama una segunda mayor. La distancia de aquí, aquí es una segunda mayor. De la raíz, aquí, es una tercera menor. ¿Ok? Pero, cuando tú lo escribes, ¿verdad? No puedes poner que esta nota es una 3M. Tercera menor o 3M. Porque ya la letra M se está utilizando para el acorde menor. Para que no vaya a crear confusión. ¿Ok? Entonces, se pone una, la tercera, la 3, es una B, bemol, porque viene de acá. ¿Ok? Raíz, segunda menor. Raíz, segunda mayor. Tercera menor. Raíz, tercera menor. Raíz, tercera mayor. Lo viene de aquí, pero la nota entonces se mueve hacia atrás para convertirla en menor. El acorde, perdón, para que sea convertido en menor. Raíz, tercera mayor. ¿Verdad? Se mueve hacia atrás, entonces se convierte en bemol. O sea, que se movió hacia atrás. Entonces, completamos el acorde con la quinta. Por eso en las notas acá, en la gráfica, a mano derecha. ¿Verdad? Acá arriba, derecha, ahí. Tiene la uno, la tercera bemol y la quinta. ¿Ok? Simplemente quería reseñar eso para que supieran de dónde viene el 3B. Estamos entonces en 2 sostenido menor. El primer acorde. Su forma natural. ¿Ok? Un segundito. A ver si puedo mover esto para acá, porque aquí no me está resultando muy bien. ¿Ok? Perfecto. Ahí está. Yo creo que es bien. Ah, sí. Ahí está bien. Ahí está bien. Sí, ahí está. Ok. Entonces, 2 sostenido menor. O re bemol menor. Teóricamente, ¿verdad? Se debería de llamar re bemol menor, no do sostenido menor. Pero, nosotros acá, ¿verdad? Lo llamamos de esa forma. Ya que la nota es igual, el acorde es igual. Ok. Teóricamente ya sabemos que no es así, pero nosotros acá lo llamamos así. Ok. Esta es la forma natural. 1, 3, 5. 1, la tercera bemol y la quinta. Ok. Entonces, pasamos a la primera inversión que viene a ser mi. La. Mi. Tenemos entonces esta y aquí. Do sostenido menor. La tercera bemol. No se puede llamar tercera porque la tercera quedaría aquí. La tercera bemol. Especificando que es una tercera bemol. Ok. Tercera bemol, quinta y primera. La quinta siempre va a ser perfecta y la cuarta. Lo que se llama justa o perfecta. Que no son ni mayor, no es ni bemol. ¿Verdad? No es bemol, no es sostenido, es simplemente justa. La nota quinta. Nota quinta. Tercera bemol, cuando es menor, la nota quinta. Ok. La segunda inversión, entonces quedamos aquí. Aquí, entonces, tenemos el acorde de do sostenido menor o re bemol menor. En sus tres formas diferentes. Vamos, entonces, pasamos rapidito a la próxima. Que va a ser re sostenido menor. O mi bemol menor. Ok. Raíz. La tercera que está en bemol. Y la quinta. Ok. Así es como esto funciona. La primera inversión. Entonces, quedaríamos que es esta. Bueno, acá. Ok. La segunda inversión. Entonces, quedamos la sostenido. O el mi bemol. Aquí. Aquí. La única diferencia que hay de los tres es el sonido que tú estés buscando. ¿Verdad? Depende de cuál sonido tú quieras que se escuche. Si quieres este sonido, o quieres este, o quieres este sonido. Perdón. Op. Ok. Estamos en re sostenido menor. Y eso fue la segunda inversión. pasamos entonces rapidito al próximo que es un fa sostenido fa sostenido menor o sol bemol menor pero no, acá ok, so la raíz la tercera que es bemol y la quinta tan pronto tú oigas que es una tercera bemol se sobreentiende entonces que es un acorde menor ok, tan pronto tú veas que diga, oh la tercera es bemol ok, pues entonces es un acorde menor ok, porque de lo contrario entonces sería simplemente la número tres entonces quedaría como un acorde mayor tercera simplemente así es un acorde mayor ok, so si tiene una b minúscula al lado del número tres raíz uno tres con una b minúscula entonces se sobreentiende que es un acorde menor siempre a los acordes menores escribirle la m minúscula ok, pasamos al próximo a primera inversión los acordes mayores no necesita ponerle una m mayúscula ni nada los acordes menores preferiblemente una m minúscula para los acordes menores y obviamente el símbolo si es sostenido o si es bemol ok es un acorde sostenido pues después de la letra el simbolito ese hashtag y es un acorde bemol entonces después de la letra la b minúscula entonces pasamos a la segunda inversión viene a quedar fa sostenido a menor o sol bemol menor esta es la segunda inversión tenemos entonces la quinta la raíz o la primera cinco, uno y la tercera que es bemol tercera bemol aunque estamos en la acuérdense en la explicación que les di al principio porque se supone que las las teclas blancas todas son naturales las teclas individuales son naturales no se deben de llamar bemol o sostenido las teclas blancas pero por cuestión teórico pues la tercera en este caso es una tercera bemol ok esa explicación la di al principio del video pasamos al próximo que viene a ser un sol sostenido menor menor o la bemol menor la bemol menor raíz tercera bemol quinta ok la próxima sería la primera inversión sol sostenido menor o la bemol menor si tiene alguna duda escríbame acuérdense que siempre mi gráfica la pongo en la página de pinterest so chequen mi página de pinterest les voy a dejar el enlace en la descripción ahí tengo todos los videos tutoriales y las gráficas las de sus videos lo pueden descargar para que puedan usarlo de referencia gratuito no tiene que pagar ok sol sostenido menor estamos haciendo la la primera inversión vamos entonces a la segunda sería aquí puede ser aquí o puede ser acá arriba como ustedes quieran lo único que cambia es el sonido que es un poquito más agudo acá ok eso es sol sostenido menor o la bemol menor ok pasamos al último entonces que es un la sostenido o un si bemol aquí ok el último entonces la sostenido menor primera primera tercera tercera la tercera bemol y la quinta vamos a bajar un poquito aquí la primera inversión entonces sería aquí la sostenido la sostenido menor la sostenido menor o si bemol menor se puede hacer igual a acá la segunda inversión entonces quedaría aquí la sostenido menor la sostenido menor y aquí es la segunda inversión y ahí pues aquí concluimos el video ok si tienen alguna duda pues déjenme saber en los comentarios y podemos entonces resolver eso y explicarlo no hay problema muchas gracias por ver el video gracias nuevamente a Benjamín Ochoa por escribirnos pedir el video muchas gracias a ustedes por ver el video y apoyarme viendo el video dale like si quieres ¿verdad? nos veremos entonces en el próximo video Dios te bendiga mucho gracias por ver el video gracias por ver el video